Bueno, yo creo que han sido muy interesantes todas las presentaciones y yo creo que es el momento de aprovechar desde el coloquio las inquietudes o comentarios que hayan surgido en torno a las presentaciones. Vamos paso entonces a las preguntas. Agradecer a los ponentes su presencia y las presentaciones que creo que han sido muy interesantes. Yo quería hacer algunas preguntas relacionadas con varios niveles. En primer lugar, conectando con la primera parte, lo que nos interesa desde el punto de vista de la universidad es cómo ven las empresas a la hora de, digamos, de elegir al personal que sale de las universidades, qué es lo que realmente en este momento se mira más. El currículum, la procedencia de la universidad y o además la certificación de competencias. Esa sería la primera para los primeros egresados. La segunda, esta va para todos, o sea, el que quiera contestar. La segunda es la presentación que ha hecho Ricote, me parece, de Siemens. Hablaba de la industrialización de España. Hemos perdido ese camino. Entonces, hay un real decreto que mencionaba esta mañana el director general de ANECA, que es el real decreto de doctorado, el 99, de 2011, donde en uno de sus apartados aparece, digamos, la empleabilidad de los doctorandos. Entonces, en este país, por las razones obvias y conocidas por todo el mundo, no ha habido una tradición o no hay una tradición de la empleabilidad de algo más allá de las competencias básicas de los ingenieros en su momento, de ahora, de los graduados que vayan a salir o de los másteres, que en definitiva van justamente al puro negocio, al puro realmente, por decirlo de alguna manera, a entrar dentro de esos proyectos, puesto que en definitiva es, digamos, el existir de las empresas. Pero viniendo de una empresa como Siemens, que realmente me ha gustado que lo dijera y además me ha dado pie a ello, en Alemania sí existe esa tradición. Existe esa tradición de la relación universidad-empresa, fundamentalmente algo más allá, y el reconocimiento de ese tema de doctorado. Ese es un tema muy importante en este momento, que afortunadamente ha aparecido ahí, pero que justamente la agencia de acreditación nos pide cuál es la empleabilidad que va a haber de ellos, de esos egresados doctores, pero que no sabemos decir exactamente, entonces tenemos que decir el 100%. En primer lugar, para que nos verifiquen el programa y luego Dios dirá, ¿no? Como normalmente se dice. O sea que realmente necesitamos que haya ese tipo de cuestiones y cómo lo ven desde el mundo empresarial. Y luego la otra parte también, se está prácticamente en casi todas las presentaciones, se ha hablado de la certificación o, digamos, la carrera profesional dentro de la empresa. Esa acreditación o esas, digamos, certificaciones, como ustedes saben, en las universidades o por lo menos algunas universidades tienen una serie de cursos de formación continua. Eso se contempla, el poder extenderlo también hacia la universidad, es decir, lo que normalmente se llama la formación continua, el retorno hacia los profesionales y ver exactamente cuáles son, no solamente los conocimientos que se van adquiriendo de la empresa, sino también desde el punto de la universidad y tener esos cursos y esas certificaciones en cursos relativamente cortos y que podrían ser, digamos, como sujeto también de una mayor interrelación entre la empresa y las universidades. Por alusiones. En cuanto a la parte del doctorado, yo tengo un… afortunadamente tengo que trabajar mis primeros años mucho con los colegas de Alemania y hay una diferenciación clara entre una persona que está doctorada o no. De momento ya en la tarjeta de Siemens pone doctor y el nombre, cosa que en España es poco habitual. Yo personalmente sí le doy importancia. En los países que yo estoy gestionando dentro del clúster, quizá quitando Francia, Bélgica, Suiza, que sí se le da una importancia, en el resto de los países yo creo que es un problema de cultura latina, que no le hemos dado la importancia necesaria. Pero yo creo que sí, yo particularmente con los procesos de selecciones que hemos tenido, sí es un valor añadido el que una persona tenga un doctorado o que haya preparado o haya dedicado una serie de sus años a investigar, a desarrollar. No lo comenté en mi presentación. Siemens, aparte de un enfoque de macrotendencias, es principalmente una empresa que gasta mucho dinero en IMAX de Masi. 5% de nuestras ventas, 5, se dedica a IMAX de Masi. Hoy el día empieza a las 8 de la mañana, termina a las 5, si estuviéramos en Alemania un pelín antes y terminamos antes, Siemens hoy ha hecho 40 inventos, que muchos se comercializan, otros no. Y por eso nosotros sí creamos la importancia del doctorado, la innovación, etcétera. En España, lamentablemente, no hay una cultura de darle esa importancia, pero abrimos vías. Yo desde luego sí que es una… a las personas, o cuando hemos tenido necesidad de contratar a las personas, tener un doctorado sí le hemos dado importancia. Y contesto a otra de las preguntas. ¿Formación adicional que podríamos ver útil en carreras? Técnicas o no técnicas, de ingeniería, etcétera. Yo diría gestión de contratos, nociones mínimas de un contrato. Un proyecto se basa en contratos. Un contrato te va a marcar lo que tienes que hacer, en qué plazo, con qué riesgos. Gestión de riesgos. He tenido la oportunidad, alguna vez me han invitado a la escuela de industriales, a dar alguna ponencia, alumnos de último año, o de último año, para varias empresas, hacerlo atractivo. He tenido la oportunidad de hacer un caso de riesgos. Para mí ha sido la primera vez, o muchas de las personas con lo que hicimos, que han hecho un caso de riesgos, riesgos reales que te vas a encontrar en un proyecto. Entonces, yo apostaría por ese tipo de formación modular, que no tiene que ser muy intensiva, dos, tres días, pero que luego las empresas las valoramos, porque al final vas a tener que gestionar riesgos. Y personas. Y quizás esto lo aporto a la parte de los ingenieros. Ingenieros necesitan muchas veces tener un mayor componente de gestión de personas, de comunicación, de relacionarse, de gestión de equipos, etcétera. Creo que esas habilidades soft nosotros las vemos a veces carentes y tienen que aprenderlo luego en su carrera profesional. Yo diría que esas serían las tres áreas que yo propondría de mejora. Es personas, comunicación, liderazgo, por un lado, gestión de riesgos y gestión de contratos. No sé si he respondido a las preguntas. ¿Qué se mira más? ¿Qué miráis más a la hora de la selección? En cuanto a la selección, la certificación sí la consideramos. De hecho, las personas que vengan con una certificación interna las homologamos directamente con la misma que la interna. Es decir, si hay una persona certificada en ITMA con nivel C o por PMI dentro de PMP, estas personas han demostrado ya un conocimiento y unas competencias, por lo tanto, internamente necesitamos reevaluarlas. Entonces, sí que lo miramos. Depende el tipo de candidatura. Es decir, aquí estoy hablando más de candidaturas, selección de jefes de proyecto. En el proceso de selección, nosotros incluimos las once competencias que evaluamos. Y recursos humanos, a la hora de seleccionar al candidato, incluye preguntas en el proceso de selección de las competencias que nosotros consideramos críticas. ¿Cómo ha gestionado un cliente? ¿Cuáles son parámetros de calidad en un proyecto? Esto se pregunta y lo tomamos en cuenta. Entonces, sí, diría competencias, sí. Ser jefe de proyecto en Siemens y no ser ingeniero, es que eso no conozco a muchos jefes de proyecto que no sean ingenieros o técnicos o superiores, con lo cual eso no es un valor añadido, me refiero. Si no eres ingeniero, probablemente no vas a estar ya ni en el proceso de selección. Una vez que eres ingeniero, pues miramos una serie de aspectos y competencias. Competencias, sí, certificaciones, competencias, sí las miramos. Yo de la primera pregunta que hacías de su currículum procedencia de certificación, la certificación es un valor, lo que pasa es que depende del perfil, como muy bien ha apuntado Pedro. A una persona recién titulada, a mí la certificación es interesante si la tiene, no es… pero bueno, entiendo que tiene poca experiencia todavía profesional, independientemente, y al final la experiencia también es importante a la hora de gestionar proyectos. De hecho, a mí hacer un curso, comentabas de estos, que podrías… a mí me dices, un curso de sobregestión de proyecto. ¿Tiene interés? Yo sí creo que tiene interés. Pero tiene interés no para una persona que ha determinado la carrera, que simplemente tiene unos conocimientos técnicos y que todavía no suele tener a entender bien cómo funciona una empresa. Entonces, hay un periodo… yo creo que tiene un periodo… hay un periodo de experiencia previa, que es interesante, y después de ver un poco cómo funciona una empresa, o cómo funciona el mundo profesional normal… no, normal, el mundo profesional. Entonces, ya puede tener más interés hacer un programa en el que, de alguna forma, le estás dando unos conocimientos técnicos, le estás ayudando, aportando una experiencia de similares, que también le ayudan a él para desarrollar esas capacidades, y además tiene una experiencia personal, que todos estos conocimientos y todos estos casos que pueda haber, pues las puede relacionar a su experiencia personal. En ese sentido, para un perfil muy joven, un recién titulado la certificación, a mí incluso me podría sonar un poco crítico, para perfiles más, como decía Pedro, jefe de proyecto, ahí sí. Y es un valor claramente añadido, más aporta valor, en línea con lo dicho. Y, nada más, cuando estás empleada y los doctorandos, a mí me parece un tema muy interesante. Básicamente. Porque ahora competimos mucho con los vecinos. A nivel español, yo no tengo un tema, esa percepción. Hombre, algo un poco, evidentemente, un alumno que venga de Madrid, frente a un alumno que viene de una ciudad pequeña, yo, por mi experiencia personal, sí creo que ha estado seguramente sometido a otro tipo de experiencias que le aportan como persona. Al final, no es lo mismo pasarse cinco años en Madrid de estudiante que pasarse cinco años de estudiante en Salamanca. Y con esto no tengo nada contra Salamanca, pero vamos, evidentemente, la experiencia es distinta. Yo, personalmente, estuve estudiando en Boston, va más allá de la universidad, la universidad estaba muy bien, sí, pero es la ciudad también, es el entorno en el que te mueves. Me acuerdo cuando solicité admisiones en Estados Unidos, pedí Cornell, Texas Austin, Urbana Champaign y Boston. Bueno, al final, lo admitieron en todas, tuve suerte, pero, digamos, la decisión fue más, entonces, además, hay que ser una universidad famosa o no, también es, vamos, a ver, Texas Austin o Urbana Champaign, me acuerdo que fui a visitar la universidad, vamos, una universidad estupenda, pero un entorno más de pueblo, en el fondo. Entonces, yo sí creo que eso sí importa. Sí, no, 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 son todas, yo visité Cornell, visité Urbana Champaign, visité Boston y visité otra carrera, no me acuerdo, o sea, pero, digamos, que el don de, o sea, la experiencia de cinco años viviendo en una ciudad como Madrid, pues, aporta. Yo diría, no es un tema tan importante, más allá de qué tipo de ingeniería, si es industrial, bueno, especialización dentro de la parte industrial, eléctrica, mecánica, yo creo que esos son elementos que valoras más. También, dependiendo de donde tengas la actividad, pues, puedes tener más afinidades hacia unas universidades o a otras. Nosotros, que tenemos presencia local en muchos puntos, las áreas más grandes son Madrid y Barcelona, con lo cual son probablemente cuando tenemos más relaciones con las universidades. Pero yo diría más bien por el tipo de, es decir, el tipo de ingeniería o ingeniero que contratamos más, suele ser ingeniero industrial, por el tipo de actividad que tenemos. En el pasado, cuando teníamos el área de telecomunicaciones, pues, podíamos estar en mente en ingeniería de telecomunicaciones, pero no creo que lleguemos a entrar en discernir si es una persona que se ha formado en Barcelona, en Zaragoza o en Madrid. No creo, ¿eh? Y mi punto de vista, porque en los últimos años hemos tenido mucha experiencia en selección, nosotros también hacemos la selección del personal que se incorpora a las centrales nucleares. Entonces, la pregunta de Emilio es difícil de responder, porque el currículum, la procedencia y las competencias son justamente las tres áreas que se miden para hacer la selección. Entonces, yo quiero decir que la procedencia la miramos y mucho, porque se notan diferencias, se notan diferencias y tenemos datos. El currículum, por supuesto, también. Y cada vez se está incorporando más el aspecto de competencias y competencias transversales de las que estamos hablando aquí esta mañana, porque estas te dan una visión de cómo va a evolucionar la persona a lo largo de su carrera profesional. O sea, que las tres cosas hay que considerarlas, las tres. Yo añadir, básicamente, para lo primero, desde la empleabilidad que se mira más, desde un punto de vista mundial, pues, como han dicho anteriormente, la procedencia en España de las ingenierías, desgraciadamente, salvo para casos muy excepcionales, y es esta poco mirada, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos es fundamental. Entonces, si quieres ser alguien, al revés, un agrónomo no se va a Boston, se va a Urbana Champaign, ¿no? Depende, depende de tu especialidad y ese es tu reconocimiento, ¿no? El currículum desde la empleabilidad fundamental. Fundamental. O sea, qué es lo que has hecho, cómo te has formado, eso es lo que más mira el empleador, mucho más que incluso el origen de tu capacitación. Y la certificación base, pues, se empieza a demandar, pero a un empleador, si no tienes experiencia, la certificación es lo último que, si no tienes experiencia. Otra cosa es que cada vez se solicite más porque se entiende que ese es un bagaje adicional que el recién egresado incorpora porque hay que hablarle menos de qué significa desarrollo competencial. Desde el punto de vista de la empleabilidad de doctores, pues, otra vez, es que somos como el filósofo, ¿no? Nosotros y nuestras circunstancias, y es difícil que nos salvemos porque somos hijos de nuestras circunstancias, ¿no? En Estados Unidos, si quieres ser alguien, si no eres un doctor, poco recorrido tienes. Y se mide el éxito de la universidad por la tasa de financiación por tus contratos con la empresa, entre otras, muchos indicadores. China, 9.000 doctores en agronomía al año. Si quieres ser alguien en una empresa relacionada con el ramo agroalimentario, biotecnológico, alimentación tienes que ser doctor, si no, no puedes gestionar. Ese es otro contexto. Y algo que sí que me preocupa y me afecta directamente a nivel institucional, y usted comentó, lo que yo llamo es el flujo de la competencia inversa, de la retroalimentación hacia la universidad. Pues esa es una de mis obsesiones. Es un proyecto que tengo en marcha, que se llama Train of Trainers, educación de educadores, para conseguir lanzar otro producto, que es la acreditación de universidades, desde un punto de vista de qué personal educativo le podemos reconocer que está educando en competencias, por competencias. Y el primer paso es el actual sistema de registro educativo de programas donde contemplan nuestros estándares, los 46 elementos de competencia. Mire usted, abrase, yo no le voy a decir cuál tiene que ser su currícula académica, pero dígame usted, estos elementos de competencia, en las distintas materias, dónde los trata, cómo los trata, qué extensión, qué profesores lo aplican, y presenten mis evidencias objetivas, porque le voy a validar y le voy a dar una retroalimentación. Y voy a hablar con el alumno y voy a hablar con el profesor, y voy a estar presente. Entonces ese es el feedback de la retroalimentación, del flujo de la competencia inversa. Yo creo que es fundamental, porque es difícil pedirle luego a un recién egresado o a un titulado que hable de competencias, si no le han explicado bien qué significa el desarrollo de la competencia. Creo que es crítica esa retroalimentación y la medición de esa retroalimentación. Gracias, Emilia. Bueno, primero, antes de nada, felicitar por parte de la organización, felicitar por la profesionalidad de los profesionales que están aquí, y por darnos la oportunidad de estar bien relacionados con la empresa, que por desgracia en muchos casos no es muy habitual a veces. Mi pregunta es muy sencilla, puesto que la sesión de hoy va sobre competencias. ¿Hasta qué punto una persona nace o se hace competente? Es decir, podemos hacer que una persona sepa muchas matemáticas, hacerle entender que esa persona razone las matemáticas, o cuál es la asignatura casi. Pero ¿hasta qué punto podemos hacer que una persona que, por así decirlo, es muy tímida, llegue hasta cierto punto a ser directora del proyecto, por decirlo de alguna forma? Es decir, es recomendable desde un primer inicio de la carrera ver cuáles son las competencias mejor a la persona u otras. Dicho de otra forma, ¿hasta qué punto se puede hacer que una persona que no es válida para algo sea perfectamente válida en cualquier competencia, de igual forma que en cualquier asignatura? Gracias. Se lo pregunto el millón de dólares. A ver, si soy capaz de explicarme bien. ¿Cuántos Mesis y cuántos Ronaldos pueden salir por año? Son gente que marca tendencia y tiene más competencias que otros, por lo menos hacen más goles, consiguen más éxito en el proyecto del entregable de todos los domingos. Yo, durante mis tiempos de validador y de evaluador, en los exámenes de certificación de competencias, de evaluación de competencias, interviene un tribunal de tres personas. Además, el supervisor es el que evalúa el desempeño de los dos evaluadores y los evaluadores no suspenden ni aprueban, simplemente muestran evidencias objetivas del grado del candidato. Pues a mí, como evaluador principal, al inicio de la entrevista, mi pregunta es siempre, uno, dígame por qué. Imagínense que yo soy el director general que le tiene que contratar. Dígame por qué tendría que contratarle como un competente director de proyectos. Y segundo, cuál es el proyecto más importante que ha dirigido. Y en el, digo en el contexto latino, no en el contexto español, la mayoría de la gente te habla de miles de megavatios, centenares de kilómetros, mucha tecnología. Bueno, y ya vas viendo el marcaje de la tendencia del desarrollo, ¿no? Hay muy pocos que te dicen, no, mire usted el mejor proyecto, pues todavía lo estoy manejando, es mi vida, es mi proyecto de vida. O sea, ¿cómo puedo yo ser competente si no tengo un proyecto de vida? Claro, pues uno no nace así, hay gente que tiene capacidades innatas y que colocadas en el contexto adecuado, pues es como el diamante, ¿no? Solamente cuando lo tallas y lo pules da brillo y se convierte en diamante. Todo se puede hacer, pero esto forma parte de un contexto cultural que es fundamental. Si esperamos a que la universidad detecte y desarrolle las competencias básicas, vamos mal. Mire usted, en Alemania existe un programa que se llama Project Management en Disculo. Y al chaval de ocho años, cuando hace trabajos manuales, se le dice que prepare el charter de la pastilina. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué riesgos tienes? ¿Qué quieres demostrar? Me parece que es del siglo pasado hablar de desarrollo de competencia en la universidad. Si esto no se mama abajo, pues es difícil. Y los sociólogos y los antropólogos empiezan a decir que somos un cuenco y que lo que no percibimos antes de los ocho o nueve años, que es difícil. Si no lo expresamos, si no lo desarrollamos, pues es difícil. Si no te entrenas, esto es tono muscular. ¿Qué es lo que pretende? El programa de certificación no es únicamente tener un papelito que está muy bien y que te sirve para hacer el marketing. Lo que te obliga es a mantener un plan de carrera continuo porque tienes cinco años para corregir tus deficiencias. Pero obviamente vas a necesitar gente a todos los niveles. Un proyecto tiene mucha gente. Vas a necesitar el mejor competente en scheduling, el mejor competente en riesgos, el mejor competente en planificación. Y luego vas a necesitar otros niveles que te gestionen otros ámbitos. Líderes, pues hay pocos. Ronaldo, Messi y esas gentes, pues hay pocos. No solamente tienen que tenerlo innato, sino que tienen que saber también desarrollarlo. Lo que lo más importante de un plan de carrera profesional basado en la certificación es que te va midiendo continuamente y te va diciendo, mira, ese es tu plan de brechas. Entonces, luego, pues depende de lo bien amueblado que tengas la fábrica de piensos. No sé si he sido capaz de expresar. Sí, sí, sí. Yo creo firmemente en el tema de competencias y asumo que una persona con 18 años, como se le comience a intentar modelar a esa edad, es muy complicado. Si me dio ahora, obviamente, intentar retroceder para hacer que una persona intente ser competente desde que nace casi. Sí, sí, estoy en la línea. Y eso que creo firmemente en las competencias. Gracias. Gracias. Bien, quería felicitar también a la organización y a los ponentes por lo interesante de la jornada de hoy. Y tenía, en realidad, tres tipos de preguntas. Primero, una muy elemental que quería dirigirla sobre todo al señor Martínez en el sentido de que en su presentación hay unas diapositivas verdaderamente interesantísimas y pedirle su autorización para utilizarlas posteriormente, intentando convencer a muchos de nuestros compañeros todavía que siguen apostando por la información y no por la formación en competencias y que muchas veces nos hacen muy difícil nuestra labor en la universidad por el descrédito que supuestamente tenemos por ocuparnos de estas cosas. En fin, eso he dejado aparte. Muchas gracias. Después tengo varias preguntas. Por ejemplo, ¿a la empresa, a ustedes hoy, les importa el descenso del interés de los jóvenes por la formación en ingenierías? A nosotros particularmente sí. Y más cosas. El paso en la denominación de títulos. Ustedes están utilizando, lógicamente, las formaciones habituales, los clúster, industrial, agrónomo, etcétera, etcétera. Hoy en día, como hemos visto también en la primera sesión, tenemos un montón de grados. Un montón de grados sin un perfil definido y conocido por la sociedad. Entonces, quería yo preguntar hasta qué punto ustedes son conocedores actuales de nuestros próximos ya en un año egresados en el sentido de saber, por ejemplo, que un graduado en ingeniería geomática y topografía no es el clásico topógrafo que va por ahí con el instrumento, sino que es verdaderamente un ingeniero de la medida, que es un experto en GIS, que es un experto en IDES. ¿Hasta qué punto se llega en este sentido? Y nada más. Muchas gracias. Pues la primera pregunta, por supuesto. Es decir, yo lo que sí que le ruego siempre es que coloquen la fuente de información y que lo entreguen protegido, para evitar, porque es un protocolo de seguridad tanto a nivel personal como a nivel de IPMA. Y no olviden de que no es la primera vez. Es decir, aquí con el sufridor llevamos ocho años desde que empezamos. Vengo colaborando con el PIE, vengo colaborando con el plan de puesta a punto hace tiempo como Asociación Española de Dirección de Ingeniería de Proyectos y como IPMA. Ya los que me conocen, la primera pregunta es ¿cuántas diapositivas llevas hoy? Es el tema, por supuesto. Y los segundos, grados y definición, pues es que yo creo que también es una cuestión de digeribilidad. Es decir, estamos en el cambio de un paradigma y en consecuencia tenemos que entender y hacer entender hacia dónde vamos. Yo creo que en un mundo donde hay 7.000 millones de personas y donde hay algo que hasta ayer se llamaba gestión de la complejidad y mañana es gestión del caos. Porque hay que saber dirigir, hasta ayer había que dirigir proyectos complejos. Mañana hay que dirigir proyectos caóticos. Porque es que en ese cambio de paradigma, mire, usted hace 15 años uno se iba a dormir y se levantaba más o menos igual. Hoy, a medianoche, mientras dormimos, el mundo va a cambiar. Mañana el mundo es distinto. Y así sucesivamente. ¿Nos gustará o no? Pero eso es así. Entonces, la hiperespecialización parece algo que tenga sentido. Ahora, ¿cuál es el grado? ¿Cuál va a ser la aceptación? Esto va a ser, desde un punto de vista proyectual, ¿va a ser soportable por los recursos de las universidades? Toda esta, bueno, pues yo creo que forma parte de lo que es un proyecto. Lanzar el proyecto, medir el proyecto, cerrar el proyecto, evaluar el proyecto y mejorar el proyecto. Lecciones aprendidas. Yo creo que hay que manejar proyecto. Manejar proyecto en todos los aspectos de la vida. Y en la universidad, el manejo por proyecto. Es decir, no se puede manejar una organización basada en proyectos. Pues el project governance es lo único que nos puede ayudar a manejar complejidad y caos. O sea, tener un porfolio, una cartera de programas, de proyectos. Y actuar en consecuencia, alineando estrategia con táctica y desarrollando de una manera profesional una actividad proyectual. Y en su caso, pues ustedes manejan porfolios de programas, de proyectos educativos. Pues experiencia y lección aprendida. Yo creo, repito, que es un cambio de paradigma. Y al final, pues realmente, aquellas especialidades que algunas tendrán más impacto que otras. Estamos lanzando cosas. Yo veo que ingeniería agronómica y biosistemas ha aparecido ahora cuando hace 85 años que en Estados Unidos había una... Y la asociación más importante de bioingeniería está en Estados Unidos. Antes se asae y ahora se asae. Entonces, pues depende del contexto y depende del país y de la necesidad del sector, del empleador. Aquí es que empezamos al revés. ¿Cuántas veces se le ha preguntado a la empresa qué es lo que necesita? ¿Dónde está la voz del cliente? El market window. Estos son conceptos de estrategia en proyectos. ¿Quién ha desarrollado un plan función de calidad? ¿Quién ha realizado técnicas de ANFE? Para decir, ¿puedo internalizar la voz del mercado? ¿Puedo internalizar la voz del cliente? Y luego, que no todo el monte es orégano. Es decir, yo creo que es justo ser crítico, es bueno, pero también a este país no se le puede echar la culpa a la universidad de la formación. Es que, bueno, pues desgraciadamente hemos tenido un tejido empresarial más comerciante que empresarial, más emprendedor. También, o sea, el divorcio no es que la universidad mire a otro lado, es que también la empresa hasta ayer ha mirado a otro lado. Esto es una asignatura pendiente que tenemos que solucionar. Es decir, la gente, hay que trabajar conjuntamente. O sea, ustedes producen lo que las empresas necesitan. Eso me parece que es ya más que de proyecto de sentido común. Yo quería contestar a la segunda pregunta, la falta de, digamos, o la percepción de que cada vez hay menos estudiantes interesados en ingeniería. Yo personalmente y como empresa lo vemos, es una pena, es una pena. Hoy se habla mucho de exportación. He tocado antes el tema industrial, voy a hablar de exportación. Las empresas de éxito de exportación españolas están siendo las ingenierías. Nosotros que trabajamos muy, con mucha frecuencia, con empresas como Técnicas Reunidas, Turo Felguera, no todas, DSK, Avengoa, son empresas de éxito. Junto con las empresas coreanas, se están comiendo el mercado. Son empresas, nosotros llamamos el concepto de pecistas. Empresas de ingeniería, compras y construcción de proyectos llaves en mano. Y estas empresas tiran de la cantera de ingenieros españoles, principalmente. Entonces, yo creo que es una pena porque yo creo, sinceramente, que es un mercado donde España lo está haciendo muy bien. Es que somos líderes mundiales en empresas de ingeniería. Entonces, sería una pena que ahora que hemos conseguido ese nivel y hemos conseguido un nicho de mercado de exportación, ahora resulta que no tengamos la cantera que vaya a reemplazar a esto. Entonces, yo, más allá de que el mercado puntualmente es malo para ingenieros, economistas, abogados o cualquier otro tipo de titulación, pero yo sí que creo que hemos abierto un nicho y habría que mantenerlo. Entonces, hay que crearlo atrás. Deberíamos intentar mantenerlo. Así que, para mí, una pena. Pero, pero, la lata. Perdón, no dije, Ivo. También, bueno, pero tenéis también una empresa de ingeniería. Esto es una tendencia, desgraciadamente, es a nivel mundial. Las estadísticas de disminución de licenciados en ingeniería y en carreras técnicas es algo que, lo único que se mantiene es medicina. A ver, lo que son carreras técnicas y está relacionado con la desaparición de algo que era fundamental y es la cultura del esfuerzo. Es decir, eso ha desaparecido y hoy en cualquier sitio están los nini. Y la cultura nini, pues, y eso se mama en la sociedad, se mama en casa. Es que no podemos separar multicontextos, somos todos parte de un mismo contexto. Por eso digo que es fundamental tener la visión porfolio, programa o proyecto. ¿Qué queremos? Nosotros somos una parte pequeñita de un programa dentro, o debería de estar dentro de otros porfolios, ¿no? ¿Cuándo reciben ustedes a un...? ¿Cuál es su entrada, su materia prima? ¿Cuáles son los atributos de calidad y el corte de esa materia prima? Bueno, pues, yo creo que ahí hay que aplicar otra vez logística inversa, ¿no? Yo, si me permites, José María, desde el punto de vista de IDOM como ingeniería, y un poco alegría lo dice José, José. Nosotros sí vemos una diferencia clara entre un ingeniero, un arquitecto, un título superior, un título medio, un título de otro tipo. O sea, ahí, desde luego, una reducción en interés por esas carreras es una reducción en potenciales candidatos para trabajar en IDOM. O sea, para nosotros es un... Y es como decir, es que al final, lo que yo voy a hacer 20 años después de haber acabado la carrera no lo sé, pero el proceso formativo que tiene un estudio bien realizado, pues, no es comparable a un estudio que lo que busca es, oye, posicionarte en una cosa muy concreta y muy rápida y muy facilito. O sea, que para nosotros sí es importante la formación. Tenemos nueve minutos para terminar en punto. ¿Alguna pregunta más? Comentario. Pues, yo creo que ya estamos cansados de esta sesión. No, yo creo que me parece que ha habido un hilo desde distintos puntos de vista, distintas organizaciones, pero ha habido un hilo, si se habrán dado cuenta, conductor o una base común. Yo creo que, efectivamente, el tema de los conocimientos, las habilidades es importante, que los podríamos poner como en un paréntesis, conocimientos, más habilidades, pero luego está ese factor que multiplica, ¿no?, de las actitudes que, de alguna forma, pues, se han ido presentando y que, de alguna forma, pues, le dan, desde distintos puntos de vista, una importancia cada vez mayor. Y que, de alguna forma, pues, es un coeficiente que puede ser mayor o menor que uno y que, de alguna forma, pues, a lo mejor, es esa falta de ingenieros, pues, hace que esos ingenieros que tengan un coeficiente menor en las actitudes, pues, estén con un grado de empleabilidad menor. Y, a veces, esa falta de cultura del esfuerzo, pues, efectivamente, hace que estemos… Yo vengo de Canarias y, bueno, ayer te encuentras un gran empresario sin formación que a su cargo tiene 90 trabajadores directos, 300 trabajadores indirectos y, por supuesto, muchos de las personas, directores de proyectos, pues, son ingenieros, pero otros no. Pero el que hace cabeza es un empresario que ha desarrollado una capacidad de emprendimiento que, a lo mejor, efectivamente, pues, bueno, pues, tiene su importancia, lógicamente. Yo creo que desde la mesa, desde la jornada, pues, me parece que es un tema que nace o se hace, pero que tenemos que hacer algo, porque creo que las personas mejoramos, creo que las competencias y también en algunos talleres hay investigaciones donde las competencias se desarrollan, igual que uno, pues, desarrolla, pues, la capacidad para aprender un idioma. Tendrá unas mayores habilidades, pero, de alguna forma, pues, el idioma se termina aprendiendo. Yo creo que hay que jugar en ese domble de sentido, ¿no? Y desde, por supuesto, desde la universidad, creo que no nos podemos quedar parados y creo que así se está avanzando. Pues, nada más, creo que agradecer y despedir a las personas que nos han acompañado el esfuerzo que han dedicado de dejar, pues, ese tiempo de su actividad profesional a estar con nosotros. Y creo que les podemos despedir con un aplauso y agradeciendo también a la organización del ICE por las jornadas y, por supuesto, pues, a las personas que han participado, pues, en esta organización. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video